¡Suscríbete! 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 Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y valvolando dormida Un imposible silencio Si no le siento mi vida con una lágrima tuya y una lágrima Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos, mientras durabas tu luz déjame llorar Déjame llorar, déjame llorar Cuántas dos años, corriendo en el desvane He declarado mi vida en soledad Escribo canciones de amor que nunca olvido Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Y sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Y sobre una alfombra de hierba y vas volando Gracias.